¿Qué pasa chicos? Bienvenidos de nuevo al canal. Y en este video voy a estar mostrando cómo se puede ver mensajes de la comunidad en YouTube móvil. Así que, si acabo de abrir YouTube móvil, hay varias maneras en cuanto a cómo se puede ver los mensajes de la comunidad. Por lo que si usted está solo desplazándose en la página de inicio, que debe venir a través de algunos, aquí como este de aquí, se trata de un puesto de la comunidad. Por lo que cuanto más se desplaza, el más comunidad de mensajes que usted verá que es uno de allí. Ahora, otra manera que usted puede ver los mensajes de la comunidad es si se toca en sus suscripciones. Al tocar el botón de suscripciones y, a continuación, solo tiene que empezar a desplazarse aquí. Usted puede ver otro ahora. La otra forma en que puedes ver las publicaciones de la comunidad es si tocas en tus suscripciones. Tocando el botón de suscripciones y luego comienzas a desplazarte aquí. Puedes ver otra aquí del equipo Fearless. Y si sabes el canal en el que quieres ver las publicaciones de la comunidad, solo tienes que buscarlo. Así que voy a tocar en el botón de búsqueda, justo aquí. Y luego voy a buscar mi propio canal. Así que ahí está el nombre de mi canal, voy a tocar en él. Y entonces usted solo tiene que visitar el canal que desea ver los mensajes de la comunidad. Y entonces verás esta barra en la parte superior, aquí con los videos de la lista de reproducción. Y luego se puede ver si se desplaza a la derecha.